Bueno, yo voy a hablar acerca de un tema que nos influye a todas las personas, que son los cambios. Los cambios se pueden presentar como si fuese el flujo del agua. El agua en un río es un camino interminable. No solo va en una sola dirección, sino que puede ir en distintas. A lo que hoy quiero llegar es que este mismo flujo de agua, que es moldeable, son los desafíos y adversidades que pasamos las personas a medida que vamos creciendo. Claramente, cuando crecemos, nuestros cambios son tanto físicos como mentales. Con esto quiero llegar al hecho de que muchas veces nosotros nos rodeamos de personas que esas mismas personas de un momento a otro dejan de estar. Por lo que, con esta pregunta, si alguna vez ustedes sintieron que cuando perdieron alguien con el que tenían una buena relación o confiaban mucho, sintieron que su existencia como que dejó de tener sentido o se sintieron en un vacío interminable donde tenían ese miedo constante de ¿por qué me pasa esto? o cuestionarnos si fuimos nosotros el problema. Esta es una respuesta natural que tenemos las personas, porque somos personas que cuando nos relacionamos con alguien, también sentimos después ese miedo y hasta no querer ese cambio o que esa persona siga y no podemos aceptar eso, lo cual mucha gente por esa misma razón vea los cambios como cosas malas, cuando no es así. Las personas tenemos la capacidad de que con estos cambios podamos reconstruirnos y volver a reconociernos, pero los cambios no solo se pueden presentar como cálidos, sino también como transiciones en la vida, tanto como cuando crecemos, dejamos de ser un niño, nos volvemos un adolescente, o por ejemplo, nos cambiamos de alguna casa, pasamos a otra escuela, y son cosas normales, son cosas que muchas veces tenemos que sobrepasar por alguna situación. Yo en mi caso, mi transición importante es de la escuela a la universidad, ya que este año yo me inscribí al curso de ingreso, la ULAM, donde yo tenía bastantes expectativas, pero a la vez sentía ese miedo. Ese miedo de que capaz no sea mi lugar, o si soy realmente capacitada, para poder estar en ese lugar y adoptarme, ya que todos los días yo me despierto a la 6 de la mañana, a ver a las mismas personas, a mis mismos profesores, y no estoy acostumbrada a ver nuevas caras, que con el inicio del curso me di cuenta que no es tan malo, porque es algo lindo conocer nueva gente, y que otra gente también se conozca realmente, porque todos tenemos ese miedo de que nos conozcan realmente y digan, tal vez se arrepientan de conocernos, o tal vez nos arrepientamos de conocer gente, que es lo normal. Por lo que yo veo a las personas como la transformación de una mariposa. La mariposa empieza siendo una bruga, nosotros podríamos decir que es nosotros como somos bebés, y pasamos todo un proceso para llegar a ser esa mariposa. Que para mucha gente, la mariposa puede significar un sentimiento de libertad, y de nuestra nueva transformación, ya que con los cambios siempre vemos una nueva transformación nuestra, y podemos redescubrir esa nueva persona que podemos volver a ser. Ya que, bueno, muchas veces se puede sentir que nuestra esencia se pierde al perder gente. Por lo que con esto, yo llegué a la conclusión de que las personas tenemos que darnos el espacio de sentir ese dolor, sentir las emociones, si sentimos tristeza, o tal vez alivio, o bronca, todo lo que sintamos, porque los cambios no es algo malo. Los cambios es algo bueno y algo que queramos o no, lo vamos a tener que transitar. Y para finalizar, les quiero dejar una frase, que a mí me dejó muy grabada en la docencia, que es de, que dice, los cambios cuestan, pero en la forma la deslizamos. A veces vamos a tener que dejar algo ir, aunque sea lo más difícil que tengamos que hacerlo, pero el futuro nos puede tener una gran posibilidad de volvernos a encontrar y a la vez reencontrar esas cosas que perdimos en el camino. Muchas gracias.